bueno hola a todos no sé si alguien vaya a ver este vídeo si recuerdo que había unas cuantas personas que siempre estaban allí y bueno tal vez ya no esperaban que volviera a subir algo a pesar de que ha pasado mucho tiempo tres años creo para ser exactos pero bueno por cosas de la universidad y otros detalles ya no volví a subir nada me quitaba tiempo bueno este canal lo cree hace como siete años 8 al inicio no pensé en subir nada después se me ocurrió y luego la banda y luego trate de ponerle un poco de ganas tal vez no era el tiempo tal vez no era la hora no sé cómo funcionaron los algoritmos de youtube precisamente solamente tenía una pequeña idea así que bueno no sé si alguien llegará a ver este vídeo pero si me sirve a mí para desahogar un poco el cambio pues bueno he decidido que este canal lo voy a a cambiar porque en sí me daría mucha pena abandonarlo dejarlo así porque la verdad le tomé mucho aprecio y bueno después de mucho tiempo se me ocurrió otro tipo de material que hacer otro tipo de contenido y ya tengo una cuenta de tiktok la verdad me parece que tiktok se comporte de una manera un poco más amigable pero tampoco voy a abandonar esto igual voy a subir o resubir lo que suba tiktok aquí también y creo que facebook también pienso crear una cuenta una página y bueno nada más solamente quería decir eso y dejar constando este pequeño vídeo en el que prácticamente explicó cómo fue antes y cómo va a ser ahora se me ha ocurrido una idea obviamente el tema del terror va a quedar atrás porque si bien en un inicio se me ocurrió hacer algo centrado en el terror pienso que ya hay mucha gente que ya lo hace y no es que no se pueda competir sino que simplemente se satura digamos una persona que le gusta el terror termina viendo como cuatro o cinco canales seis siete que incluso más pero todos comparten casi los mismos vídeos de hecho incluso a veces parece que alguien el youtuber de sube un vídeo y parece que luego viene en youtube x otro y otro z y los mismos vídeos los vuelve a resubir solamente que en diferente orden y con su voz y no sé siento que ya es un poco monótono prefiero centrarme en hacer algo más propio así que bueno si alguien de ustedes que en un inicio me siguió se le ocurre ver qué es lo que estoy haciendo pues bienvenidos les voy a dejar por allí mi cuenta de tiktok y también voy a cambiarle el nombre si bien en un inicio si me me costó algunos días pensar en un nombre que fuera un poquito pegajoso algo como legión nocturna que no se me ocurrió en un ratito sino que lo pensé por varios días pienso que eso lo hice porque mi objetivo en ese entonces era formar una comunidad una legión y la de nocturno pues era relacionada al terror no el terror no cae bien en el día sino de noche pero bueno ahora he pensado en hacer algo más centrado en mí mostrarme más yo como soy y pues bueno el nombre del canal es el agua fiestas agua fiestas pero es con w agua a w a fiestas todo junto y bueno ya les dejaré el link por ahí solamente eso quería dejar aquí y si alguna vez el canal llega a tener no sea algún por lo menos mil dos mil suscriptores ojalá que esos mil dos mil en ese momento vean y digan agua o miren este pata este tipo hacía vídeos de terror y no le fue bien parece y ya pues ahora sea otra cosa diferente y pues nada no se me ocurre nada más creo que es todo lo que tenía que decir y si es que alguien llega a ver este vídeo si es en especial si es que es una de las personas que desde el inicio estaba viendo cada vídeo que hacía pues les mando unos muy pero muy como se podría decir muy especiales saludos y gracias por haber esperado tanto tiempo no quité la suscripción y bueno denme la oportunidad de ver qué tal les parece el nuevo trabajo que se me ha ocurrido que tal vez va a parecer genérico pero va a ser más a mi estilo como el título ya lo dice el agua fiestas una persona un tanto aburrida pero ojalá que le ponga un poco de humor y tampoco no quiere decir que no va a haber terror nunca más si tengo la oportunidad de hacer un live una transmisión algo me gustaría también tener un momento de terror un momento de jugar algo un momento de comentar hechos hay que darse un momento para todo así que bueno espero que les esté yendo a todos bien y pues nada ya nos veremos pronto en los próximos días voy a estar cambiándole el nombre al canal voy a estar tratando de arreglar algunas otras cosas y también tratando de hacer el material ya para tener siempre algo que subir y no limitarme como lo había hecho con este canal al inicio que prácticamente me pasaba un par de días haciendo vídeo y el mundo ha cambiado radicalmente ahora tienes que tener material casi diario o incluso por horas y bueno también las herramientas lo facilitan ¿no? porque antes era totalmente complicado estar editando o estar haciendo el audio yo lo hacía con un celular y luego tenía que tratar de editarlo en una computadora para que sonara algo decente pero bueno ahora siento que ya se puede avanzar un poco más va a ser un poquito más fácil las IAs y todo eso son una ayuda tremenda y bueno no tengo nada más que decir así que es la segunda o tercera vez que me despido pero ahora sí nos vemos pronto en los nuevos vídeos y ya les dejo por ahí en la descripción el TikTok o el Facebook si es que lo creo por el momento he pensado empezar con el TikTok y resubir a YouTube así que amigos los espero muy pronto